¿Quieres aprender a hacer fuego realista? Después de hacer el tutorial de Firestorm Firestorm Después de hacer el tutorial de Firestorm me quedé con las ganas de enseñarles la forma de hacer este fuego realista pero me dije, seguro hay más tutoriales de eso me puse en modo investigation y resulta que no, no hay tutoriales de lo que les voy a enseñar ahora o sea, hay tutoriales de cómo integrar assets de fuego ya pero con una técnica llamada composing pero lo que yo les vengo a enseñar es cómo hacer esto un sistema de partículas para poder crear en tus videos como que de una manera un poco más personalizada y sirve como para hacer efectos de lanzamiento de llamas de hecho este fue el efecto que usé para el video de Tu Amor de hace como un mes que subí a mi canal, así que nada veamos qué se necesita para hacer este efecto vamos a usar un plugin en específico bueno, dos, el primero es el Trap Code Particular y el segundo es el Color Vibrance, ambos son de Video Copilot, así que si les interesa hacer este efecto mínimo, mínimo necesitas el Trap Code Particular, y bueno una vez que lo tengas, veamos cómo hacer esto vamos al After muy bien chicos, les voy a enseñar cómo es que logré hacer este fuego realista solamente con el Trap Code Particular suponiendo que voy a acordarme de todo el proceso porque la verdad es que lo hice de manera procedural y fui modificando cosas y de prueba en prueba esto es lo que salió pero bueno, les voy a explicar los conceptos básicos vamos a comenzar creando un nuevo proyecto al cual le pondremos fuego fuego, fuego, dice furgio fuego, ahora ahora aquí vamos a poner un nuevo sólido al cual le pondremos el efecto Trap Code Particular y ahora vamos a avanzar un poco más en la línea de tiempo porque necesitamos ver todo lo que vamos a hacer cómo va quedando entonces vamos a abrir primero aquí Emitter y primero que nada vamos a bajar un poco la posición ahora vamos a aumentar el nivel de partículas esto dependerá de cuánto aguanta la computadora que tengan yo voy a ponerle por ahora 50.000 parece exagerado, pero es lo que se necesita igual esto pueden ir variándolo según crean conveniente ahora vamos a ponerle la velocidad un poco más alto creo que en 150 estaría bien y ya, por ahora dejamos esto aquí ahora vamos a cerrar esto y le vamos a abrir ahora esto que dice Particle o sea, vamos a modificar las partículas en primera, la vida que tienen las partículas vamos a reducirla a la mitad 1.5 ahora vamos aquí donde dice Size Over Life o sea, la vida del tamaño de las partículas vamos a ponerle que sea este preset que está aquí el que va como de arriba para abajo y lo mismo vamos a hacer con el Opacity Over Life ya podemos cerrar lo que son las partículas y ahora vamos a Physics vamos a modificar un poco la física como es fuego vamos a ponerle un poco de gravedad hacia arriba y la gravedad hacia arriba siempre va a estar en negativo entonces vamos a ponerle menos 500 las partículas van para arriba ahora, aquí mismo en Physics vamos a abrir esto que dice Air y vamos a ir aquí donde dice Turbulence Field aquí en Turbulence Field vamos a cambiar este Affected Position y le vamos a poner, a ver, 500 puede ser tiene que ser algo exagerado bueno, esto es muy exagerado vamos a ponerle 250 y por último vamos aquí donde dice este Offset ahora, aquí tengo que explicar algo esto obviamente se refiere a los ejes que está en el plano que tenemos aquí el plano 3D Y, como ya deberían saber y si no lo saben, aquí se los digo Y es para el eje vertical o sea, para arriba, para abajo el X es el horizontal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda como sea y Z es la profundidad que va de atrás para adelante entonces, lo que queremos aquí modificar es el Offset en Y porque el fuego se va moviendo de abajo para arriba para poder lograr una animación un poco más realista porque ahorita, por ejemplo si le doy a reproducir me salen como que las partículas así son como que partículas dispersas formando aquí una ondulación pero como que se ve raro no parece fuego no sé qué parece parece todo menos fuego entonces, vamos a modificar esto que es el Y Offset vamos a hacer esto mantienes presionado la tecla Alt y presionas en este relojito de la Y y al instante se te va a abrir este cuadro de expresiones aquí lo que vas a hacer es ponerle tiempo bueno, en inglés Time un asterisco que es la multiplicación y vamos a ponerle la velocidad que va a tener la modificación ahora acuérdate que para que vaya para arriba es negativo entonces vamos a ponerle menos y yo creo que vamos a ponerle la misma cantidad que la gravedad entonces, si la gravedad está en menos 500 pues esto igual, menos 500 entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? mira la previsualización no solamente se generan esas ondas sino que también esas ondas se van para arriba y entonces al momento de reproducirlo de manera rápida se ve así ya más o menos va tomando la forma de fuego pero creo que aquí al inicio como que se mueve demasiado ¿cómo podemos arreglar esto? vamos aquí a donde dice Fade in Time está en 0.5 si le pongo en 0 se pone más exagerado es como que el límite que tiene si le voy aumentando un poco más ves que se va alineando 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 es como que el límite que tiene la ondulación entonces vamos a tratar de ponerlo en una posición que se vea yo creo que ahí vamos a ponerle en 1 acuérdate que todos estos parámetros dependerán de cómo lo estés haciendo tú yo creo que ya va quedando bien por último para poder ya terminar este proceso vamos a cerrar aquí Physics y vamos a abrir esto que dice Rendering bajamos hasta Motion Blur y simplemente vamos aquí donde dice Motion Blur Comp Settings vamos a cambiarle y vamos a ponerle en On básicamente lo que estamos haciendo es que tenga desenfoque de movimiento ves que ya no parecen bolitas sino que ya son como que rayitas y ahora lo que toca es ya vamos a con eso ya tenemos prácticamente el efecto de fuego en su forma básica o sea en puras partículas pero vamos a agregarle como que más efectos para que tenga un retoque más realista entonces vamos aquí al efecto y vamos a ponerle el otro plugin que te dije de Video Copilot el CC Vibrance la CC BC Vibrance color Vibrance bueno este de aquí este es básicamente para que tenga color vamos a cambiar el color a verde de verde vamos a ponerle naranja y ya prácticamente tenemos el fuego ya con su color respectivo y bueno podemos ponerle el color que nosotros querramos una vez que tengamos ya esto vamos a cerrar el color Vibrance y vamos a agregarle un efecto de desenfoque el efecto CC Vector Blur aquí vamos a hacer una simple modificación vamos a ponerle aquí en la mouth 10 y de natural vamos a cambiar la perpendicular le da como un toque también así como que se integra mejor y ya por último simplemente vamos a desenfocar un poquito un poquito vamos a desenfocar el fuego entonces vamos a poner acá otra vez el desenfoque pero vamos a ponerle el efecto desenfoque rápido de cuadro rápido con uno de radio es suficiente si estás trabajando con una computadora que no es muy rápida te recomiendo que cambies el modo la previsualización de completa a tercio o a cuarta para que tampoco le duela mucho a la computadora como último detalle simplemente ya al momento de que tengas la animación por ejemplo que tengas ya el fuego yéndose de aquí para allá porque acuérdense que esto estamos haciendo para que puedas manipular el fuego a tu conveniencia entonces vamos a hacer una animación rápida del fuego que vaya de izquierda a derecha eso se hace aquí en el efecto de particle y vamos aquí al emiter y justo aquí donde dice posición ya tenemos el fuego ahí por ejemplo en una animación así súper rápida una vez que tengas la animación lo que puedes hacer es duplicar el efecto este y en la capa que está por arriba vas a minimizar todos los efectos que tenga y le vas a agregar un desenfoque de cuadro más o no vamos a ponerle el efecto desenfoque gaussiano y a este le vas a subir hasta 150 más o menos y aquí vas a presionar donde dice como tal definidores y modos ¿para qué? para cambiarle el modo de fusión de normal a añadir entonces como que le da ese pequeño resplandor y ya es un plus más o sea ya se nota que es fuego de verdad por último también otro que puedes usar y ya esto dependerá de cómo quieras aplicar el fuego es el tipo de emisión ahorita está en punto y vemos que según va avanzando solamente es un puntito el que genera todas las partículas pero puedes modificarlo y ponerlo de repente en una caja para que sea un radio un poco más grande pero obviamente eso lo manipulas aquí en emiter size vamos a ponerle 50 y ya no es un punto chiquito también puedes cambiarle a sphere que yo creo que como es fuego deberías usar más el sphere y ya te le puedes poner el tamaño que quieras como les digo esto se puede manipular de las maneras que tú quieras ya les enseñé como que lo más básico de cómo se hace el efecto este de fuego realista hemos terminado espero que les sirva esta técnica recuerden que consumen muchos recursos de la computadora así que tengan un poco de cuidado en cuanto es la cantidad de las partículas que genera el efecto no quiero saber que sus PCs explotaron por mi culpa y bien con esto termina el video de hoy si les gustó como expliqué no duden en dejar su like no les cuesta nada y suscríbanse para ser parte también de esta linda comunidad recuerden que Dios los ama y que nunca los va a dejar solos yo soy Matt Maker y nos estamos viendo en un próximo video bye chau